¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estamos en un nuevo video de una nueva virreacción Llamado por el video Command Block ABM Short Episode 6 O sea, bloque de comando, ABM que no sé qué carajo es, cortos, episodio número 6 Vamos a ver qué onda de Alan Baker, abajo tiene el link del video original y del canal Vamos a ver qué onda, dice que esto es hecho por la gente Si tú disfrutas de estos videos y de jugar Minecraft, puedes jugar Minecraft en mi server ¡Mira vos! Estás allí en la descripción El chaval tiene un server y todo, mira Se lo aprovechar, ¿eh? No, si sigue abierto, recuerdo que sí, me está viejo el video este A ver Oh, te voy con Minecraft ¿Qué tenés, eh? Chau Está haciendo como un capítulo anterior de Minecraft que vimos, corto Como una moneda rusa, pero ¿qué está haciendo ahora? Discos Además ¡Lol! Los bloques prohibidos serían ¿El tercero y el segundo o sí, pa' qué son? Sino sincero Un bloque de comandos Ahí lo voy a dejar, ah, qué buen anda Ok ¿Qué es esto? ¡Oh! Pon la consola, el comando, para el bloque Start Nada ¡Opa! ¡No! ¿Qué rompió? Un papel ¡Ah, mierda! Los comandos, ¿no? Seguramente Seguramente sí a los comandos Give a yellow Command block 74 Ah, ahí lo salió el chabón Bloque command 74 Un botón ¡Lol! Ahí está ¡Ja, ja! Estoy re contento Set block Poner el bloque Madera en el Torta ¡Lol! Tendría que poner eso Phil Yo no sé qué es ¡Oh! ¡What! Jodeme que puedo hacer eso Está jodiendo ¿Que puedo hacer eso? ¡Qué cheto! ¿Qué es? ¿Vos no sabías que puede hacer eso? No, torta ¿What? Jodeme que no se puede hacer eso ¡Lol! ¡Ja! ¡Qué peor, boludo! ¡Ah! ¡Te cambiaron el lugar! ¡Qué hijo de puta! ¡Lol! ¡Ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Te me he morto arriba! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, carajo! Poner una torta Manzana ¡Lol! ¡Que juegue a la... ¡Mierda! ¡Que juegue a dispararle a la manzana! ¡Bien! ¡Qué carajo! ¡Lol! ¡Más tortas! ¡Ja, la oculta! ¡Hala! ¡Lol! ¡Qué hijo de puta! ¡Bien! ¡Está genial, boludo! ¡Está muy genial! ¡No, paz! ¡Pasen, compañeros! ¡Magia! ¡Ah, magia! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial, boludo! ¡Ni nada! ¡A la verga! ¡Creativo! ¡Ah, mierda! ¡Que tiene un bloque de comando! ¡Zombies! ¡No, boludo! ¡Creativo, claro! ¡Ah, parado, boludo! ¡Está rebueno el chabón! ¡Uy! ¡Ah, yo no lo sabía! ¡No se puede romper el bloque de comando! ¡Uy! ¡Los pego todos juntos! ¡What the f... ¡No lo puedes romper! ¡Ten que fuerte creativo, boludo! ¡No, tampoco podés! ¿Y ahora? ¡No! ¡No! ¡Está bueno esto que ayuda a la computadora! ¡A la mierda! ¡Claro, todos los comandos! ¡Qué caral! ¡Al revés sí sabía, pero no lo multico! ¡Wajaja! ¡Qué carajo! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, carajo! ¡Lol! ¡No! ¡Pero el agua le hace mal! ¡Es que si se protege contenido! ¡No! ¡Carajo! ¡Está genial, boludo! ¡No, boludo! ¿Te imaginas que se pase todo eso? ¡Ja, la serpiente! ¡Qué hijo de puta! ¡Le están dando a los dos sin asco! ¡Qué hijo de puta, bol! ¡Uh! ¿Y eso? ¡Lol! ¡Está como pixelando! ¡Está como medio malo me pasa! Voy a iniciar Ahí está La señal La publicidad Alan Baker, welcome ¡Dios! ¡Siempre se ha cagado, eh! ¡Lo miento, son! ¡Ah, lo quemaron! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Se pasó de ver, hermano! ¡Está muy bien! ¡Ahí está, se olvidó! ¡Fuuu! ¡Boludo! ¿Pues cuál? Survival o creativo ¡Aquí nos acompañamos a mi equipo de build team Como recreatamos Algunos de los grandes Animated Films de todo el tiempo Los de Hayao Miyazaki ¡Lo! La película no me acuerdo De esa película, boludo Que recuerdo reconocido Todo lo era, algo así Muy lindo Bueno, vamos a ver En la descripción del video Van a encontrar El servidor Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Dele like, suscríbete, suscríbete y comente Y nos vemos en el próximo video Saludos aquí un montón Cuídense y bye ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!